Me mandaron por todos lados este video que pinta con gotas. Vamos a probarlo. Primero vamos a ponerle cinta a la hoja para que se pegue a la mesa porque si se mueve cagamos. Y a este gotero yo lo venía guardando porque sabía que en alguna ocasión lo iba a usar y es esta. Puse gotas por todos lados y ahora lo que hay que hacer es usar pintura acrílica. Puse rosa, violeta y azul y mi idea es hacer un degradado. Y miren lo que pasa cuando tocamos el pincel con la gota. Yo realmente creo que este es el video más satisfactorio que grabé en mi vida. Me parece muy loco que no se rompan las burbujas. Cuando terminé estaba así. Y ahora supuestamente el agua se tiene que evaporar pero lo vamos a dejar secar hasta el otro día. Y quiero que vean cómo está hoy. Yo agarré una microfibra negra y me puse a dibujar arriba lo que se me ocurría. Ahora viéndolo en retrospectiva siento que son orugas. Y así quedó, comenten si aprueban esta técnica.